Las autoridades esperan 380.000 visitantes extranjeros en Río para el mes de agosto en los Juegos Olímpicos. Los precios suben, las alternativas aparecen, alojamientos alternativos como en el Mundial, en las favelas de la ciudad. Lugares que pueden ser oscuros, impenetrables o pintorescos y con muchísimo arte alrededor. La construcción de nuevos hoteles en Río tiene que ver con exigencias normales para organizar los Juegos, una demanda de 40.000 habitaciones de los clientes que ya se ha cumplido. Muchos turistas están buscando una manera de experimentar la ciudad de otra forma. La turista francesa Sabrina Noblac ya se ha quedado más de una vez en la favela Peregrado da Silva con vista a la montaña Pan de Azúcar y dijo que no hay nada igual, no hay una experiencia igual que haya conocido. Yo no sé lo que era realmente una favela, ahora que estoy aquí impresionada, porque es mejor que mi imaginación, dijo, para mí era muy peligroso, armas, me hablaban de armas y en realidad son como un gueto, protegen a nuestra familia, dijo Noblac que decidió quedarse a vivir en la favela. Desde la década de 1970, las facciones vinculadas al tráfico de droga se han apoderado de algunas favelas de Río. Los extranjeros generalmente la miran desde lejos, incluso si viven en Brasil también viven lejos de los barrios pobres. A partir del año 2008, muchas favelas recibieron el plan de pacificación de unidades de policía, beneficios para las comunidades. Mientras que la favela Peregrado da Silva no ha sido pacificada aún, la comunidad se ha mostrado en gran parte libre de violencia desde hace muchos años. Según la gerenta del Favelinia Hostel, Solange Dos Santos, la comunidad es una buena manera de hacer frente a los prejuicios del pasado violento. Ocho habitaciones, dormitorios de ocho camas en habitaciones privadas. Dos Santos cobra entre 50 y 100 reales la noche, 14 y 28 dólares. Otras iniciativas en las favelas pacificadas de Virigal y Santa Marta están trabajando para abrir habitaciones en casas de familia durante los juegos, proporcionando una oportunidad para que los residentes puedan ganar algo de dinero extra. Gracias por ver el video.